Cariani, Cariani, no te vienes el nombre, Cariani. Qué rico. Me encontramos acá en Mamaché. De gustando. Ricas hamburguesas. Mira, para la farmacia caminas en las cinco casas. Y atendidos por el amigo Chastián, que yo soy. No ha pagado. Aquí estoy. ¿Qué dice ahí? ¿De ayer con tu cara ya? A ver, acá estamos listas. Está preguntando por una línea lista.